Hoy, 25 de julio, se celebra el Día Naranja, el cual tiene su origen en República Dominicana, cuando el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas y activistas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, por órdenes del entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo. En memoria de las hermanas Mirabal, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. Los efectos psicológicos adversos de la violencia, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para atender la violencia contra las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer para erradicarla. En febrero de 2008, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, que tiene como objetivo generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política y los recursos asignados a prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres. Para ello, las Naciones Unidas está haciendo un llamado a la acción de los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, artistas, medios de comunicación, hombres y mujeres, niños y niñas, para romper el silencio y sumar esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas. ¡Gracias!